Ya tenemos el precio de la nueva consola de Xbox Crash Bandicoot nos muestra un nuevo personaje que llegará al juego Tenemos una nueva edición del Ubisoft Forward Y continúan las sorpresas de Nintendo Todo esto y más en la sección de noticias de Entre Consolas Pero antes de empezar el video, no olvides dejar ahí abajo tu likecito loco Suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo nuevo contenido Y ahora sí, vamos con el video Para celebrar lo que sería el cumpleaños 31 del músico Tim Bergling, más conocido como Avicii Una nueva versión de su juego de ritmo llegará a Nintendo Switch y Playstation Este título cuenta con 35 canciones del artista con distintos niveles para que puedas dominar y disfrutar cada una de sus obras En una experiencia que fue la visión del DJ sueco y que ahora puede ser disfrutada en estas dos consolas El juego sigue desarrollado por Hello Dare Games asociado con Wild Productions Y tiene detrás a Avicii Music Original Los beneficios generados por el juego serán destinados a la fundación Tim Bergling Que ayuda a las personas en temas de salud mental Y este juego llamado Avicii Invector en Core Edition está disponible para Playstation 4 y Nintendo Switch La versión estándar ya estuvo disponible desde antes en Xbox One y PC El popular battle royale para celulares Free Fire ha lanzado esta semana un evento en colaboración con la conocida serie española La Casa de Papel Este evento tiene como nombre el plan Bermuda y a lo largo del mes los jugadores podrán disfrutar del contenido temático con skins basados en la serie y otras creadas exclusivamente para este crossover También podrás ganar skins para tus compañeros peludos y gestos Por otro lado dentro de las partidas se activará el evento impresión de billetes en el cual los jugadores tendrán que imprimir dinero en un tiempo límite que servirá para desbloquear recompensas Adicionalmente en todo el mapa encontrarás objetos, vehículos y más sorpresas especiales Esta actualización ya se encuentra disponible en su forma inicial El 13 de septiembre se activará el evento impresión de billetes y el 20 el plan Bermuda Free Fire es un juego exclusivo para móviles Una nueva zona ha sido agregada a Fortnite Tony Stark llega desde otro universo para ocupar un gran espacio en el mapa Toda esta nueva ubicación tiene como núcleo el centro de alta tecnología de Industrias Stark En donde podemos encontrar y derrotar a las fuerzas de Galactus y cruzar caminos con el mismo Iron Man Que si derrotamos obtenemos nuevas armas míticas que son los guantes repulsores y el unirayo Por otro lado, en las naves Stark podemos seguir encontrando más armas míticas Incluidas el nuevo golpe con Mjolnir de Thor En esos lugares puede salir cualquiera de estas armas al azar Y todas estas actualizaciones ya se encuentran disponibles en el juego para todas las plataformas Todos estamos a la espera de un anuncio sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Que se encuentra actualmente en desarrollo y que todavía no tiene una fecha estimada de salida Pero mientras esperamos esta secuela Nintendo nos sorprende con una entrega que expande el mundo de Link y Zelda Con una precuela que forma parte de la serie de juegos Hyrule Warriors Para los que conocen esta serie saben exactamente a lo que va y que esperan Pero a los que no se encuentran familiarizados, aquí les explico de que va el juego A diferencia de los títulos regulares de Zelda Hyrule Warriors está enfocado completamente en los combates masivos Contra oleada tras oleada de enemigos Cada uno de los personajes tiene sus propias armas y habilidades para destruir a las fuerzas del mal Esta vez han hecho una jugada muy inteligente con esta entrega Con el nombre de Hyrule Warriors Age of Calamity El juego se va a centrar completamente en la línea de tiempo de Breath of the Wild 100 años antes de los sucesos del juego Cuando Link y sus compañeros enfrentaron a Ganondorf en la batalla más épica de la historia de esta tierra Que acabó en la catástrofe que abrió paso a los acontecimientos que ya vimos en Breath of the Wild Por otro lado podemos ver a Zelda utilizando la Tabla Sheikah Y los distintos poderes que esta posee para derrotar a los enemigos También podemos ver a los otros elegidos que se enfrentaron al cataclismo Y a Link utilizando la armadura y la espada maestra Hyrule Warriors Age of Calamity tiene como fecha de lanzamiento el 20 de noviembre de este año Y será exclusivo para Nintendo Switch A un mes de lanzamiento del juego El equipo detrás de Crash Bandicoot 4 It's About Time Nos revela al último personaje jugable que llega de un nuevo universo Para unirse a Coco y Crash Tona regresa con un diseño muy diferente al que estamos acostumbrados Y esta vez viene para quedarse En este adelanto pudimos ver bastante el gameplay de sus niveles En primer lugar se puede notar que sus movimientos son distintos a los de Crash y Coco Al momento de saltar puede realizar un pisotón contra los enemigos Y es el único personaje que tiene la capacidad de saltar por las paredes Adicionalmente Tona tiene una cuerda con gancho El cual puede lanzar para aturdir a los enemigos Para alcanzar cajas a lo lejos O para engancharse y moverse hacia la siguiente parte del nivel Por otro lado pudimos verlo en la acción en las versiones alternativas de los niveles Como sabemos cada uno tiene un modo invertido Que es una variación del modo espejo Y cambian todo el nivel de forma horizontal además de agregarle mecánicas nuevas En el primero que vimos el escenario inicial es todo blanco y negro Y a medida que avanzamos se va pintando poco a poco el nivel con nuestros movimientos En el segundo pudimos ver un nivel que se encuentra completamente sumergido en agua Lo que hace que los movimientos del personaje y de todos los enemigos sean más lentos Y hace que el jugador tenga que calcular de forma distinta cada salto Por último nos dieron un vistazo más a algunos mundos que visitan los personajes Y los trajes que ahora se pueden desbloquear a lo largo de la aventura Crash Bandicoot 4 It's About Time llega el 2 de octubre solo para Playstation 4 Esta semana se revelaron los detalles del modo multijugador del nuevo Call of Duty Cold War En este pudimos ver muchos detalles acerca de los modos de juego Mapas, armas y otras novedades que llegarán en esta nueva entrega Hablando de los modos de juego esta vez podemos disfrutar de los modos clásicos Incluidos Kill Confirm, Domination, Team Deathmatch, Control y Hardpoint Y agregados como Combined Arms y VIP Escorts El primero de estos nuevos agregados es una variación de Domination con partidas de 12 vs 12 jugadores Un mapa más extenso y vehículos que están a disposición de los mismos En el segundo uno de los miembros del equipo será el VIP que solo tiene una pistola para protegerse Y el resto del equipo debe asegurar de llevar a esta persona a la zona designada para su extracción Mientras que el equipo contrario intenta eliminarlo Los otros jugadores pueden revivir a lo largo de la partida hasta que se decide el ganador Y los mencionados son solo algunos de los modos que estarán disponibles el día del estreno Esta vez el juego tendrá una serie de mapas que llevarán a los jugadores de distintos lugares del mundo Incluidos el Mar Negro, Angola, Miami, Moscú y Uzbekistán por solo mencionar algunos En estos mapas se podrán jugar los modos de juego que ya mencionamos antes E incluso algunos tendrán modos especiales dependiendo de la locación Por otro lado la personalización de armas se lleva a otro nivel Cada una de las armas principales tiene hasta 8 espacios de personalización De forma que tendrán hasta 54 accesorios distintos que puedan ocupar estos espacios Y modificar aspectos del armamento Un aspecto que regresa al juego son las rachas de puntuación Estas funcionan exactamente como una racha de eliminaciones Pero en vez de bajas enemigas El juego te recompensa por completar objetivos dentro de una partida De esta forma más jugadores tienen la capacidad de aumentar sus puntajes Aunque no tengan un número elevado de kills seguidos Otro elemento agregado son las barras de vida que aparecen encima de los jugadores enemigos Cuando los atacas y permiten que tengas una mejor percepción del daño que les haces a cada uno Con el arma que tienes en el momento Además te permite saber a cuánto se queda el adversario cuando te mata Y de verdad puedes decirle a tus compañeros que está a uno de vida Y hablando de la vida en estas partidas tendrás recuperación automática Así que no tendrás que preocuparte por apretar botones para curarte en media partida Por último sabemos que este nuevo título tendrá cross-gen, cross-play y cross-progression Cross-gen significa que se permitirán las partidas entre generaciones de consolas Es decir, si tienes una PS4 podrás jugar con tus amigos que tienen la PS5 y viceversa Y lo mismo va para Xbox Cross-play significa que los grupos de las partidas se podrán armar con jugadores de todas las consolas y de PC Y cross-progression significa que el progreso que tengas exportará directamente hacia las otras plataformas Utilizando tu cuenta de Activision Y lo que desloquees en Cold War te servirá para Warzone y viceversa Call of Duty Cold War llega el 13 de noviembre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC Después de esperar todo el año por el dato clave que faltaba sobre las nuevas consolas que van a llegar en un par de meses Por fin tenemos la información sobre el precio de las nuevas Xbox Microsoft tuvo la mala suerte de que esta noticia se lo premiaron a una filtración En la cual se mostraba el precio de la Xbox Series X y la Xbox Series S Tras esta fuga de datos la compañía se vio obligada a revelar de forma oficial la información completa La Xbox Series X tendrá un precio de 499 dólares Las especificaciones de esta consola ya han sido reveladas anteriormente Así como su diseño Por lo que este dato es el último que faltaba para que los jugadores puedan tomar una decisión sobre la compra de la misma La Xbox Series S tendrá un precio de 299 dólares y será una consola completamente digital Tendrá el mismo rendimiento que la consola anterior Mayor velocidad de carga y de framerates y mundos más dinámicos a nivel gráfico Pero todo esto en un tamaño más reducido Casi 60% más pequeña que la versión X Ambas serán lanzadas el 10 de noviembre a nivel mundial Y las preventas se pueden realizar a partir de este 22 de septiembre Ahora solo queda ver cuál será la estrategia de Sony sobre el precio de sus nuevas consolas Y ahora que estamos tan cercanas al día de la nueva generación Quiero saber cuál es la consola que están dispuestos a comprar lo que les parece más llamativo Yo definitivamente me iré por la PS5 Porque ya tiene las series de juegos de las que soy fanático Y porque siempre he tenido estas consolas de Sony Por último esta semana tuvimos otra transmisión del Ubisoft Forward Que mostró nuevos títulos del estudio francés Aquí vamos a hablar de todo lo que anunciaron Lo primero que se mostró fue Immortals Fenyx Rising Que anteriormente era conocido como Gods and Monsters Este juego tiene una temática de mitología griega Con criaturas, objetos y poderes de la misma Incluso podemos esperar ver algunos de los dioses representativos Según el tráiler con gameplay que vimos Vamos a poder utilizar distintos poderes de los dioses Para movernos por todo el mapa Y derrotar a las bestias que se encuentran en el camino Para completar distintas misiones Todavía no sabemos cómo desbloqueamos estas distintas habilidades O quién puede proporcionarlas Pero tal parece que podemos personalizar cuáles queremos En nuestra base principal De la misma manera tenemos distintas pociones Que sirven para aumentar nuestra salud, estamina, ataque o defensa Además el movimiento por el mapa se podría realizar a pie Con una montura que puede obtenerse mientras progresas O volando con la habilidad de Fenyx que le otorga alas Por otro lado hemos visto un poco del nivel de personalización inicial de nuestro personaje No solo en el aspecto físico Sino en las armas y armaduras que portará en esta aventura Tal parece que estos objetos se encuentran en todo el mapa Con cofres de botín protegidos por jefes O por desafíos que se deben resolver para acceder a estas bonificaciones Tal parece que este último es un aspecto que estará muy presente en la entrega Con una gran cantidad de retos que requiere que el jugador utilice todos los poderes que posee Para descubrir la forma de completarlos Inmortal Fenyx Rising llega el 3 de diciembre para todas las consolas actuales Las de nueva generación y PC Hace unas semanas hablamos de la filtración de un nuevo título de Ubisoft Que representa el regreso de la serie de Prince of Persia después de tantos años Que en este directo nos dieron un vistazo de qué veremos para el futuro de esta saga Pero todavía no podemos esperar nuevas aventuras Ya que el nuevo juego fue Prince of Persia The Sands of Time Remake El juego original salió en 2003 Y esta nueva versión mantiene el estilo visual de los personajes y escenarios Y las mecánicas de manipulación del tiempo que lo representan Pero le agrega gráficos modernos que seguro van a realzar cada uno de los detalles de los niveles El trailer no incluía gameplay de este remake Pero podemos estar seguros que pronto veremos más de este juego Ya que su fecha de lanzamiento es el 21 de enero de 2021 Y estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC El juego de Scott Pilgrim ve la luz una vez más Este encantador juego Beat'em Up basado en la serie de cómics del mismo nombre Reúne a Scott y sus compañeros en batallas contra muchos enemigos al mismo tiempo Con un estilo visual muy retro y una jugabilidad frenética Este juego fue muy querido en su tiempo Y era uno casi imposible de obtener por medios convencionales Debido a que no se encontraba disponible en ninguna tienda virtual Ahora, 10 años después de su lanzamiento original Podemos volver a las aventuras pixeladas con nuestros personajes favoritos La edición completa viene con personajes adicionales como Knives y Wallace Scott Pilgrim vs. The World The Game Complete Edition Volverá a finales del año en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia y PC Ya hemos tenido toda una conferencia que nos mostró los aspectos generales Del juego nuevo de Watch Dogs La organización a la que nos enfrentamos La ciudad en la que está ubicada la historia Y el reclutamiento de personajes Que es el aspecto más importante de esa entrega Esta vez la demostración hizo énfasis en este último punto Hemos podido ver más tipos de personajes Que podemos agregar a nuestras filas durante el juego Vimos a un personaje que está especializado en escapes con vehículos a velocidad Una hacker que puede electrocutar a los enemigos con sus propios dispositivos electrónicos Y una artista callejera que posee una pistola con balas de pintura Para dejar incapacitados a sus rivales También nos enseñaron que la forma de convencer a estas personas De unirse a nuestro bando Es hablando con ellos en la calle Y haciendo misiones para demostrar que vale la pena ingresar a nuestra organización Por otro lado, vimos que existen algunos personajes especiales Que serán difíciles de encontrar Y que por nada al mundo queremos que se nos escapen Porque son aliados con habilidades únicas Como una epicultura que posee un arma especial para noquear enemigos Y que incluso puede enviar una nube de abejas para aturdir Tenemos que considerar bien en qué misión usar a cada personaje Porque hay algunos que no son tan aptos para completarlas Pobrecito Y otros tienen hábitos muy curiosos Que pueden no ser los mejores Como tener hipo incontrolable Mientras intentas pasar a esa percibida entre guardias No es la mejor característica de un sicario Lo bueno es que sin importar a quién elijas Existe una serie de equipos y herramientas Que pueden ser utilizados por todos Y que aumentados a las habilidades especiales de cada uno Pueden resultar en un combo ganador Y para los fanáticos de la serie El pase de temporada tendrá incluido a Aiden Pierce Protagonista de la primera entrega Que llega como un personaje jugable Con su propia sección de historia Watch Dogs Legion será lanzado el 29 de octubre de este año Para todas las plataformas posibles Que ahora ya son como mil Para los que quieren adrenalina pura Combinada con velocidad y viruetas en el aire Llega Riders Republic Este juego de deportes extremos combina bicicletas Patines, esquís, tablas de snowboard Parapentes y hasta jetpacks En desafíos de velocidad y precisión en el aire En estas pistas competiremos contra hasta 50 personas En lugares distribuidos en un mundo abierto Ubicado en distintos parques naturales de Estados Unidos Nos ha mostrado que no todo se centrará en ir más rápido O saltar más alto También encontraremos desafíos Como pasar una cuerda floja en bicicleta Bajar por una colina rocosa O planear entre bosques Otro dato del gameplay es que podemos ajustar la cámara en primera o tercera persona Según nuestro gusto Adicionalmente tendremos eventos temporales con recompensas únicas Y por último podemos ver una pista especialmente construida Para hacer acrobacias y acumular puntos Riders Republic estará disponible el 25 de febrero Para todas las plataformas Y esos fueron los anuncios de los nuevos juegos que se vienen Ahora mencionaremos otros juegos que estuvieron incluidos en la presentación Y que van a recibir actualizaciones para todos los usuarios activos Hyperscape tendrá un nuevo modo a tiempo limitado llamado Turbo Mode Que solo incluye armas de máximo nivel Mayor velocidad de las partidas Y regeneración de vida Este nuevo modo llega el 15 de septiembre para todas las plataformas Rainbow Six Siege llega con un nuevo parche de nombre Operation Shadow Legacy Que introduce la nueva temporada del juego con el legendario Sam Fisher Que será conocido aquí como Zero Además se rehice el mapa de Chalet Se hizo un nuevo balance de clases Se implementó un nuevo sistema de ping Y se agregaron muchas otras novedades que ya están disponibles en el juego La temporada 3 del año 4 de For Honor tendrá una nueva sección de historia Y estamos esperando que se revelen los nuevos balances, personajes u otros agregados Para esta actualización que llega el 17 de septiembre Y esto fue lo más importante que tenemos esta semana en el mundo de los videojuegos Ya sabes que si te ha gustado el video no olvides dejar ahí tu like Pero si lo has ayudado demasiado deja tu dislike Suscríbete para mantenerte al día con todo el contenido del canal Y activa la campana de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video nuevo Y comparte este video con todas las personas que conoces para que me ayudes a hacer crecer este proyecto Gracias por ver esta sección de noticias de Entre Consolas Yo soy Andrés y nos vemos en el próximo video